En repetidas ocasiones hemos manifestado que estamos de acuerdo con el Gobierno Nacional en que necesitamos invertir más en la gente, especialmente en los más necesitados y en la clase media. Esas brechas de desigualdad debemos reducirlas. Yo propuse una fórmula distinta a la reforma tributaria del Gobierno de Petro para conseguir los recursos. Primero, reducir el tamaño del Estado. Segundo, bajar los gastos de funcionamiento. Y tercero, eliminar los subsidios a los que no lo necesitan, a los no pobres. Con estos cambios podríamos tener más recursos que con la reforma tributaria, más rápido y sin afectar el bolsillo de los colombianos, sin que hablemos de la lucha contra la evasión y el contrabando. Pero parece que nuestra propuesta no les gustó porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de que nos respondieran. Como decidieron seguir adelante con su proyecto, yo les quiero responder a su propuesta. Aquí les presento mis 10 puntos a los que vamos a decirles no en la reforma tributaria. Mi primer no es a subirle el precio a los productos de consumo básico, como el arroz, la panela, el chocolate, el papel higiénico, las salchichas y el jamón. El bolsillo hoy no alcanza. Entonces, ¿con qué vamos a comer? ¿Con qué va a comer la gente? Mi segundo no es la eliminación de los beneficios que tienen los caficultores. Esto afecta a nuestras familias cafeteras y sube el precio del café que nos tomamos todos los días. No podemos darle la espalda al producto insignia del país. Por el contrario, yo gestionaré más recursos para apoyar a los cafeteros de Colombia. Mi tercer no es la eliminación de los beneficios a la construcción de vivienda de interés social, que dificultan que los colombianos tengan su casa propia. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Necesitamos que el sueño de ser dueño se cumpla en Colombia. Mi cuarto no es el aumento excesivo de la tarifa al impuesto de los dividendos. Esto afecta directamente a la generación de empleo, la inversión y el crecimiento del país, no al incremento desmedido de la doble tributación. Están locos. Así nadie podrá ser emprendedor ni empresario en nuestro país. Mi quinto no es quitarle los beneficios tributarios que le apuestan a la renovación y el desarrollo del campo colombiano. Sin campo no hay ciudad. Necesitamos apostarle al campo. Colombia puede ser una despensa agrícola del mundo entero, pero necesitamos de la ayuda de todos. El campo necesita de ayuda del Estado para ser competitivo. De lo contrario, seguiremos importando lo que aquí podemos producir. Mi sexto no es colocarle más impuestos a las pensiones. Mientras seguimos subsidiando pensiones millonarias, no es justo que quienes trabajan toda su vida para tener un ahorro, precisamente al final de su vida productiva, se lo quitemos en una reforma tributaria. mi séptimo no es atriplicar el impuesto de renta a nuevos proyectos turísticos que son la clave para el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Sabemos del potencial turístico que tenemos en todas las regiones de Colombia, pero en vez de quitarle, lo que necesitamos es apostarle e invertirle. Mi octavo no es que la gasolina suba de precio por el incremento del impuesto al carbono. Si sube la gasolina, sube todo. Sube el precio del transporte público, sube el valor de los alimentos y se incrementa la vida diaria de los colombianos. Mi noveno no es el aumento del impuesto de la llamada ganancia ocasional. Por ejemplo, cuando se recibe una herencia o cuando se vende sus casas o apartamento. Quieren quitarle a la gente hasta el 39% en ambos casos. La gran mayoría de colombianos queremos trabajar para vivir y para dejarle a nuestros hijos, no para entregarles casi la mitad de lo que trabajamos al Estado. Y mi décimo no es darle más poder al presidente con facultades que no son normales suyas para reformar a la DIAN, sin saber cuáles van a ser las modificaciones puntuales que hará en la entidad. Su compromiso en campaña fue reducir la burocracia. Por eso, mi voto en este punto también es no. En definitiva, aunque no todo es malo de la reforma tributaria, hay poco esfuerzo para tener un gobierno más austero, pero mucho acelerador para una reforma que golpea a los colombianos, que no recoge el dinero suficiente y que en su mayoría llegará para el año 2024. Tampoco tenemos certeza en qué van a invertir lo que aquí se va a recaudar y eso nos preocupa. Acá tienen entonces mis 10 no negociables de la reforma tributaria, que sí afecta a los bolsillos de todos.